Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builderol en Español y en este video vamos a aprender a crear una encuesta tipo survey. En nuestro panel principal vamos a dar clic en el botón nuevo quiz. Elegiremos el tipo de encuesta survey. Este tipo de encuesta se usa mucho para saber la satisfacción de un cliente y también lo podemos utilizar para búsqueda en redes sociales. A diferencia de las demás encuestas, en este tipo de encuesta no existen preguntas correctas o incorrectas. Y la diferencia más grande que podemos encontrar es que en esta encuesta y solamente en esta encuesta podemos añadir diferentes tipos de preguntas. Vamos a ver todo lo que contiene. Para eso vamos a crear un nombre. Vamos a poner un nombre y damos clic en crear. Dentro de la sección de configuraciones no tenemos ningún cambio significativo a las demás. Si quieres aprender más de esta sección de configuración te invitamos a ver el video que habla específicamente de esta sección. Tampoco hablaremos de la sección de estilo, por lo tanto te invitamos a ver los videos correspondientes a estas dos secciones. Vamos a ir a la sección de preguntas. Aquí es donde radica la mayor diferencia de este tipo de encuesta. Al dar clic en agregar pregunta podremos elegir diferentes tipos de pregunta según el resultado que deseemos. Vamos a colocar un tipo, una de cada tipo. Texto, damos clic, elegimos el tipo texto y damos clic en ok. Vamos a colocar tipo de pregunta, texto. Vamos a copiar esto para que nos quede más fácil y damos clic en guardar. Recuerda que en cada pregunta siempre se podrá añadir una imagen a esa pregunta y una descripción. En este caso solamente vamos a colocar el título. Damos clic en guardar, ya tenemos nuestro primer tipo de pregunta. Vamos a agregar el segundo tipo, texto largo. Damos clic, pregunta, texto largo y damos clic en guardar. Vamos a agregar el tercer tipo, checkbox. Damos clic en ok y colocamos checkbox. En checkbox ya nos da la opción de agregar opciones. Vamos a colocar opción 1, opción 2, opción 3. Este tipo checkbox es el que ya hemos visto en encuestas anteriores. Vamos a agregar el tipo de pregunta número. Vamos clic en guardar. Agregamos el tipo de pregunta e-mail. Tipo de pregunta, radio. En este tipo de pregunta también podemos agregar opciones. Agregamos opción 1, opción 2, opción 3. Damos clic en guardar. Damos clic en guardar. Continuamos. Tipo de pregunta de selección múltiple. Vamos a colocar de selección, perdón. Vamos a colocar aquí, selección. Y podemos agregar las opciones. Opción 1. Opción 2. Y opción 3. Finalmente, vamos a agregar el último tipo de pregunta. Es el tipo de pregunta teléfono. Ya tenemos las preguntas elegidas y aquí podemos hacer que esta pregunta sea obligatoria o no. Al seleccionar o quitar este check de aquí, puedes hacer la pregunta obligatoria. O simplemente, si la persona no la quiere contestar, puedes seguir contestando las demás. Esto lo eliges aquí. Una vez creadas las preguntas, vamos al cierre. Nuevamente, en este tipo de encuesta no hay preguntas, respuestas o incorrectas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Buscamos es información. Lo que sí tenemos es un cierre. De la misma forma que la encuesta pool, podemos redireccionar a las personas a una página de gracias, dando clic aquí, colocando acá la URL o simplemente agradeciendo por las respuestas recibidas y mostrando un botón para descargar algún recurso. Si quieres el botón, simplemente das clic aquí, colocamos el título del botón y la URL te descarga. En este caso, simplemente vamos a colocar el texto por defecto y vamos a agradecer. Muchas gracias. Sus respuestas han sido enviadas. Vamos a colocar una imagen de agradecimiento. Voy a colocar esta imagen. Y vamos a dar clic en guardar. Bien, ya teniendo las preguntas y el cierre, vamos a activar nuestra encuesta y vamos a dar clic en publicar. Ya se nos ha generado el link donde las personas pueden responder nuestra encuesta. Vamos a dar clic en ver. De esta forma, ya tenemos nuestra encuesta survey. Vamos a mirar cada tipo de pregunta. Damos clic en comenzar. Y esta es la pregunta tipo texto. Se puede escribir cualquier tipo de información. Damos clic en siguiente. Y esta es la pregunta tipo texto largo. De la misma forma, se puede escribir cualquier tipo de información. Sean números o sean letras. Solo que tienen un campo mucho más grande. Damos clic en siguiente. Esta es la tipo checkbox que ya habíamos visto a continuación. Ya habíamos visto con anticipación. Damos clic en siguiente. Damos clic en siguiente. El tipo de pregunta número solamente nos permite escribir números. Lo podemos hacer directamente desde el teclado o podemos utilizar estos botones que tenemos en esta parte de acá. Damos clic en siguiente. Damos clic en siguiente. El tipo de pregunta e-mail solamente acepta. La respuesta debe estar con el formato tipo correo. No acepta otro tipo de respuesta. Entonces, debe tener el formato de correo. Para poder continuar. El tipo radio es esta forma que tenemos aquí. El tipo de selección, pues se nos abre una caja donde podremos elegir las opciones que deseemos. Esto es muy útil cuando quieres ofrecer diferentes tipos de servicio. Damos clic en siguiente. Y la última es la pregunta tipo teléfono. Tenemos el indicador del país. Y claramente, solamente recibirá números. Según el país, también tiene su tipo, su formato. Una vez contestadas las preguntas, damos clic en enviar y ya obtenemos nuestra página de cierre. A diferencia de la encuesta tipo pool, no podemos mostrar las respuestas a nuestra audiencia. Estas respuestas se guardarán directamente en este botón, respuestas que tienen todas las encuestas. En el momento en que tú quieras consultarlo, puedes dar clic en este botón y aquí obtendrás todas las respuestas. Puedes verlas por tipo de pregunta, por la pregunta o también puedes ver las respuestas individuales que cada usuario ha hecho. Otra opción muy interesante es que también puedes utilizar este botón de aquí para exportar las respuestas en una hoja de cálculo CSV. Simplemente la guardas en tu computadora y puedes visualizar las respuestas en un archivo de Excel. De esta forma es como funcionan las encuestas tipo survey. Recuerda que te habló Diego Sánchez del equipo de Builderol en español. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!